Entonces, ¿cómo funciona este mapa? Al final, en el centro del mapa, que es esta parte que habíamos visto aquí, donde está nuestro amiguito aquí, lo que tenemos que poner son los datos de nuestro cliente. ¿Cuántos años tiene de media esa persona a la que nos estamos dirigiendo? ¿En qué país está? ¿Qué nivel de ingresos tiene? ¿Y qué nivel de estudios tiene? Por ejemplo, aquí nos interesará prácticamente que estén todos ya para entrar a graduar, a hacer un grado, etc. Pero a lo mejor nos interesa también formación de posgrado, entonces nos tiene que interesarlo, tenemos que tener claro. ¿Cuál es el porcentaje de gente que tenemos de un camino u otro? Pues 80-20, ¿vale? Pues el contenido lo vamos a distribuir 80-20. Bueno, pero Carmelo, igual, cuando llevamos dos meses o tres meses nos damos cuenta que por redes nos entra más la gente que va a hacer un máster que la que va a hacer un grado. Bueno, perfecto, vamos optimizando sobre la marcha y vamos aprendiendo de lo que está pasando. Pero es importante que esto nos lo preguntemos. ¿Quién de todos nuestros clientes le podemos atacar en cada red social? Y ya no digo en una red social, sino en cada una de ellas. Porque a lo mejor uno lo tenemos en LinkedIn, otro lo tenemos en Instagram y otro lo tenemos en YouTube, por ejemplo. Y para cada una podremos preparar una estrategia de contenidos diferente para poder hacerlo, para poder llegar hasta esa persona. ¿Esta información es siempre relevante? Bueno, pues depende del caso. Hay situaciones donde toda la parte demográfica no tiene importancia y otras donde es realmente importante. Aquí el nivel de estudios, por ejemplo, es algo que nos interesa de verdad. Y la edad también, porque sabemos que hay un tipo de perfil, que es ese hombre y mujer de 40 añitos que ya quiere volver a estudiar y tal y que sabemos que es nuestro cliente. Bueno, pues vamos a hacerlo. Pero es que ahora que sabemos que es de 40 años, podemos atacarle generando contenido que esté relacionado con cosas, por ejemplo, que conecten con él. Por ejemplo, yo tengo un cliente donde, por la razón que sea, que es de emprendimiento, que cuando hablamos de cómo hacen negocios los famosos, no solo los emprendedores, sino gente famosa, rollo cantantes, deportistas, reaccionan muy bien. Por lo tanto, vamos a dar las explicaciones apalancándonos, apoyándonos en todas estas personas que ya son referentes y que les interesan. Nosotros tendremos que ver que es igual hay que apelar a la nostalgia y hacer algo que hacían cuando estaban en el instituto ellos y no pudieron luego estudiar. A lo mejor hay que hablar de un deporte porque están muy viciados ese deporte y hay que aprovecharlo. A lo mejor ahora que entra el mundial podemos apalancarnos en ese mundial para hacer algún tipo de contenido, ¿no? Lo que sea. Lo importante es verlo. Yo, por ejemplo, por decir un ejemplo tonto, yo contaría a lo mejor ahora que llegue el mundial para todas esas personas que piensan que no tienen tiempo pues a esos futbolistas que sí que se han formado universitariamente a pesar de ser futbolistas. Es decir, oye, tú piensas que no tienes tiempo pero este tío o esta tía está viajando todos los días de un sitio para otro tal y aún así lo ha conseguido, ¿no? Oye, pues igual tú que tienes una vida un poquito más estable, por decirlo de alguna manera, también puedes. Vale. Luego, ¿quién es? Oye, si es hombre o mujer, que en principio a nosotros nos es indiferente. Nacionalidad, que a nosotros nos es indiferente. Bueno, también tenemos aquí el nivel de ingresos y estudios por si no lo hemos puesto antes, edad. Y luego, ¿cuál es la profesión que le da de comer? Porque a veces hay patrones. A veces nos damos cuenta de que todos nuestros clientes tienen una u otra. Pues vale, pues vamos a señalarlo. Si sabemos que todos nuestros clientes son administrativos o que tenemos muchos funcionarios, podremos hacer mensajes que vayan más a ser funcionario. Si a lo mejor tienen trabajos muy diferentes pero sabemos que todos son de oficina, podemos hacerlo. En el caso de mascotas urbanas, que estamos haciendo ahora el lanzamiento para ser profesional canino, en ese caso sabemos que la mayor parte de nuestros clientes son gente que trabaja en una oficina, que le apasionan los perros y que están hartos de trabajar en una oficina, que se sienten encarcelados. Oye, pues podemos atacar de, si ya estás harto de trabajar en una oficina, hay profesiones que están muy relacionadas con lo que te apasiona, que vas a poder hacer al aire libre, que vas a poder disfrutar tal. Nos apoyamos en todos estos elementos. Tenemos que entenderle bien para poder luego hacer los contenidos. ¿Vale? Lo mismo es relevante. Depende. Si esta información es relevante para nuestro caso, la aprovecharemos. Si no, la tenemos porque siempre es muy bueno tener muy, muy claro quién es. A lo mejor no nos vale ahora, pero es importante tenerla localizada porque nunca se sabe cuándo la podemos necesitar. Luego, ¿qué piensa y qué siente? Claro, muchas veces, nuestros clientes pueden tener unas necesidades que no se expresen de manera explícita, que estén ahí pero que no las esté comunicando. Entonces, es importante que entendamos qué le quita el sueño, cuáles son sus metas. Es decir, ¿por qué este cliente querría formarse? Solo por el placer de formarse, por tener un avance profesional, porque siente que como nos ha formado alrededor de su grupo de gente cercana está como un escalón por debajo. Esto hay que entenderlo porque en función de cómo lo haga, en función de cuál sea su aspiración, el contenido que vamos a poder crear va a ser dirigido a un mensaje o dirigido a otro. Si al final yo sé que se siente menos en su empresa porque a diferencia de otros no tiene un máster, me lo invento, pues podemos hablar de igualarte. Pero si queremos que quiera crecer profesionalmente, igual lo que tengo que hacer es hablarle de por qué es la mejor herramienta para posicionarse como el mejor candidato para seguir haciendo su evolución laboral. Lo que sea. Pero es muy importante que lo tengamos claro. Insisto, esto a veces no se dice y lo tenemos que intuir por el cliente que viene, por el cliente que ya tenemos, por lo que nos han ido contando, etcétera, etcétera y etcétera. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Luego, igual, ¿es relevante? Yo creo que esta es probablemente la parte del mapa de la empatía más relevante que hay. Hay mucha gente que se dedica todavía a hacer avatares, perfiles muy demográficos, pero yo creo que lo que más mueve al usuario son los avatares, o sea, son las necesidades psicológicas. Es decir, yo puedo ver una mujer de 20 y un hombre de 40 que tengan la misma necesidad y vivan en sitios completamente diferentes, pero que ambos estén en una situación profesional en la que sientan que una titulación les va a ayudar a crecer. La de 20, porque con 18 dejó el instituto y no se metió a la universidad y ahora se arrepiente y el de 40 porque por las circunstancias de la vida que tuviera no pudo hacerlo y ahora sabe que es lo que le diferencia de ese ascenso que le va a dar una vida mucho más tranquila. Bueno, pues a esas dos personas les podemos dar el mismo mensaje. Es decir, tenemos un punto común a través del cual hacerlo. No se trata de hiperpersonalizar, sino de encontrar esos patrones para poder lanzar los mensajes que sean los adecuados. ¿Vale? Luego, ¿qué ve? Esto es muy importante. ¿Quién es su entorno? Pero estamos hablando sobre todo también de entornos digitales mucho, ¿vale? ¿Dónde se mueven redes sociales? ¿Qué redes sociales utiliza? ¿Cuáles no? ¿Con cuáles se sienten cómodos? ¿Cuáles son los contenidos a los que se expone a diario? Es decir, ¿qué tipos de contenidos ve? ¿Qué tipo sigue a influencers? ¿Sigue solo a sus amigos? ¿Sigue a marcas? ¿Cómo lo está haciendo? Porque tener esta información nos va a permitir saber cómo acercarnos hasta él, ¿no? ¿Compra a través de las redes sociales o no lo hace? Interesante, ¿no? Porque a lo mejor es una persona que compra directamente y podemos hacer campañas más agresivas, pero igual hay que pasar por correo, luego hay que llevarle una llamada o cualquier cosa porque necesita un apoyo mucho más grande a la hora de comprar. Lo tenemos que saber para poder hacerlo. Yo sé, por ejemplo, que la gente que va a comprar productos que ya van pasando los 700, 800 euros, es muy raro que compre directamente un botón. Normalmente necesita que pase por una persona que le ayude, que le solucione las dudas, porque tendrá muchas dudas a lo mejor sobre tipos de pago. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? ¿Cómo se mueve? ¿Qué aspecto tienen sus redes sociales? ¿Cómo se está gestionándolas? También, ¿a quién sigue? Que no sea a lo mejor directamente un influencer, sino ¿cómo utiliza las redes sociales? ¿Sus amigos las utilizan? ¿Pasa tiempo dentro de ellas o simplemente lo hace cuando se aburre? Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? ¿Qué tipos de anuncios le aparecen? Y si los está atendiendo o no los está atendiendo. ¿Es una persona que ve los anuncios? ¿Es una persona que se los salta? ¿Es una persona que tal? Nos interesa mucho saberlo. Luego, ¿a qué problemas se enfrenta? Pues lo mismo, ¿cuáles son los desafíos a los que se está enfrentando en redes sociales en el día a día, no? Bueno, a mí esta información me parece muy importante porque en función de ello podremos ir más a un sitio o podremos ir más a otro sitio y por eso es tan importante, ¿vale? Luego, ¿qué dice y qué hace? Esto es más a nivel personal, pero ¿lo que hace y lo que dice están ordenados? Yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo, pero en el año 2015, esta época que hubo tantas elecciones y tantas cosas, cuando se hacían los sondeos parecía que el Partido Popular no iba a ganar nunca en España, pero luego arrasaba en las elecciones y es porque la gente no hace lo que dice. Hay veces que no decimos algo porque de alguna manera nos avergüenza hacer eso, ¿no? Y era el momento en el que estaban todos los casos de corrupción y votar al PP a lo mejor no era lo más cool que había en el mundo, ¿no? Entonces la gente no lo decía. Y es una cosa parecida que ha pasado a lo mejor también en España con Vox que durante mucho tiempo hasta que ahora ya se ha vuelto mainstream la gente no decía que quería votar este partido porque había una serie de connotaciones negativas en la sociedad por votar ese partido. Entonces, claro, entre lo que dice y lo que hace hay un trecho. Entonces tenemos que saber si lo que hace y lo que dice está relacionado o no porque yo puedo decirte me quiero poner en forma pero luego cuando acabo de trabajar lo que hago es ponerme en Netflix abrirme una bolsa de patatas fritas y no me vas a ver pisar un gimnasio en la puñetera vida, ¿no? No me interesa de verdad. Lo digo por compromiso. Lo digo porque es lo que espera el mundo que diga pero a lo mejor no es lo que a mí me interesa en este momento y bueno, pues todo esto lo tenemos que controlar para indicar claramente si lo que sabemos de él es lo adecuado si es interesante hacer una propuesta en público si es mejor llevarlo todo por privado porque va a ser mucho más fácil hacerlo, ¿no? Yo tengo un cliente por ejemplo que se encarga de reclamar deudas que han sido así porque los bancos etcétera han hecho usura han pasado los intereses por encima un montón pero claro la gente en público no levanta la mano para decir yo tengo una deuda con un banco enorme no lo dice porque les da vergüenza entonces lo que tenemos que hacer es buscar la manera de buscar la manera de entender si ese mensaje que estamos buscando eso que queremos que haga lo va a decir en público o no y simplemente lo tenemos que ver lo tenemos que ver así, ¿vale? Y lo mismo que tampoco se lo dice a los demás ni nada parecido entonces es importante tener esto claro esto es importante esto es muy importante porque si esto no lo tenemos claro podemos estar despistándonos y lanzar mensajes al punto que no sea el correcto al punto que sea el inadecuado entonces tenemos que tenerlo ubicado y ahí estamos sacando por aquí el mapa de la empatía ves oye ¿qué opinan las personas que tienen un impacto en él? ¿las personas que tienen un impacto con él piensan que formarse a los 40 años merece la pena? ¿o ya piensan que es una pérdida de tiempo? a lo mejor él piensa que formarse a los 40 años es algo bueno pero como todo el mundo a su alrededor le está diciendo que no que ya no merece la pena que ya tienes un trabajo ¿para qué te vas a meter en ese follón? entonces ostras tenemos una carta difícil de jugar tenemos que convencerle de que todo lo que están diciendo no es verdad o que él puede tener su propia opinión entonces tenemos que saber cuáles son los canales por donde le están llegando todos estos elementos de tanta influencia ¿vale? lo mismo esto es muy importante para saber en qué campo se mueve y luego ¿cuáles son sus miedos a la hora de tomar la decisión que le estamos pidiendo tomar? a lo mejor piensa que no va a valer para estudiar que hace mucho tiempo que no ha estudiado que ya no se acuerda de cómo hacerlo ostras ¿cuáles son sus frustraciones? pues sus frustraciones que debido a no poder estudiar no consiguió esto esto y esto pues vamos a tenerlo claro vamos a tenerlo identificado para poder decirle que lo va a poder conseguir ¿y cuáles son los obstáculos que hasta ahora le están haciendo no dar este paso hacia adelante que le están haciendo no ponerse a estudiar de verdad? ostras pues vamos a hacerlo porque los contenidos que hagamos tenemos que quitar todo esto tenemos que aprender a hacerlo por ejemplo si supiéramos que el principal obstáculo es el tema del tiempo lo que decíamos antes porque estudiar a distancia ni siquiera en la UOC estudiar a distancia te colocan en una posición donde puedes elegir tú cómo puedes hacerlo contamos la historia de alguien que lo ha hecho lo que sea pero sabemos cuáles son sus miedos sus frustraciones sus objeciones sus obstáculos para poder ir trabajándonos de tal manera que cuando nos interese pues el momento en el que vaya a tomar esa decisión él ya sepa que todas esas dudas que tenía ya las tenga resueltas y va a ser mucho más fácil que después pues de este paso hacia adelante ¿vale? esto es muy importante porque nos va a permitir generar estrategias de contenido ¿vale? y luego ya finalmente lo último que es para él que es el éxito para él formarse es un éxito o se está formando para conseguir un objetivo más ¿qué ha conseguido hasta ahora relacionado con esto? y luego por último ¿cómo le podemos ayudar? que todo esto lo vamos a relacionar con estos tres puntos sabemos que sus obstáculos son tantos le contamos que le podemos ayudar con esto con esto y con esto sabemos que sus frustraciones son X y Z le decimos que le podemos ayudar con X y Z y que podemos ir ayudándole a ir dándole la vuelta a toda esa situación para que pueda hacer las cosas de la mejor manera posible ¿vale? entonces una vez tenemos esto tenemos que tener otro concepto que es el concepto de los niveles de conciencia ¿vale? que es muy importante tenerlo ubicado porque aunque a lo mejor estemos lanzando diferentes mensajes perdón aunque tengamos muy claro qué es lo que tiene nuestro cliente habrá clientes que estén en un punto y clientes que estén en otro punto clientes a los que habrá que lanzar un mensaje y clientes a los que habrá que lanzar otro mensaje muchas veces nos da miedo hacer esto porque pensamos que cómo vamos a estar dando como información de diferentes niveles en redes sociales pero eso normalmente es más un problema de egocentrismo nuestro porque pensamos que van a consumir todos los contenidos que lanzamos que una realidad lo importante es que el usuario cuando vea algo que le interesa lo va a consumir y cuando vea algo que no le interesa pues no lo va a consumir por lo tanto simplemente tenemos que ir creando contenido para todos los niveles para que esa persona sepa en qué punto nos encontramos en cada momento el nivel de conciencia se refiere sobre todo a si el cliente es consciente de que tiene un problema o de que existe una solución vamos a ver cuatro niveles diferentes donde se puede mover y qué tipo de mensajes le tenemos que lanzar en cada uno de ellos porque claro si el cliente no sabe que hay un problema tampoco evidentemente va a saber que hay una solución porque ni siquiera es consciente de que está viviendo una situación que probablemente no sea la adecuada y que probablemente no sea el lugar donde quiere estar entonces bueno vamos a ir a por esto ¿cuáles son los niveles? vamos a darle caña por aquí el primer nivel es el nivel de baja bueno los nombres son súper básicos o sea que no tienen ningún tipo de misterio ningún nombre épico ni nada es bajo medio bajo medio alto y alto no tiene nada absolutamente nada más pero bueno bajo nivel de conciencia es cuando el usuario ni siquiera sabe que tiene un problema ¿vale? esto puede pasar por ejemplo imaginad que yo estoy me voy a inventar que estoy haciendo negocios intracomunitarios en la Unión Europea y yo no sé que esos negocios que esas facturas no se tramitan igual que el resto de las facturas internas dentro de España por ejemplo que hay que tener el VAT y todo este tipo de cosillas claro si yo no sé que esto es así nunca voy a aceptar una propuesta de alguien que me diga que te ayudo a gestionar las facturas intracomunitarias pero voy a pensar tío si ya las gestiono yo las gestiono igual que todas las demás ¿por qué voy a hacerlo? no sé que tengo un problema si yo no sé que X hábito me puede estar generando un problema o que a lo mejor cierta postura que tengo en los dientes puede generar después un problema en la mandíbula yo no voy a ponerme en ortodoncia porque no soy consciente de que eso es un problema de verdad para mí no existe esta solución por lo tanto en la primera parte esos clientes que todavía no lo saben lo que tenemos que hacer es trabajar la parte más mental la parte más de tienes un problema hacérselo ver identificarlo ni siquiera presentamos la solución pero conseguimos que esto lo vayan visualizando y lo vayan viendo tenemos que crear contenido que sea muy muy de valor para que la gente abra los ojos y para ello por ejemplo funciona muy bien mostrar casos de personas que estaban en situaciones parecidas y que solucionando eso empezaron a tener una vida mucho mucho mejor en el contexto en el que sea ¿por qué? porque cuando esa persona identifique que eso está siendo un problema va a cambiar por ejemplo hay mucha gente que a lo mejor no se da cuenta de que su entorno por decirlo de alguna manera le está frenando en algo que quiere conseguir pero tú no eres consciente de que eso es un problema porque no sabes que ese entorno puede ser un lastre en algún momento por mucho que les quieras pero cuando descubres la historia de una persona que cambió su entorno y de pronto empezó a conseguir resultados dices ostras pues igual cambiar el entorno esto es algo interesante igual esto que tengo aquí es un problema y podemos empezar a plantearnos lo que decíamos queremos con nuestro copy queremos que vean ese problema y después de ver el problema tenemos que agitarlo ¿qué significa agitar un problema? agitar un problema significa que el cliente sea consciente de alguna manera de que si no soluciona este problema pronto está en una situación complicada es decir yo puedo tener dolor de espalda y sé que eso puede ser un problema porque ya me lo has dicho pero igual lo que no me has dicho es que si no me voy al fisio pronto esa lesión se puede hacer crónica y llegar a un momento donde tenga que convivir con ese dolor de espalda y digo ostras bueno entonces lo de buscar una solución no lo voy a proponer mucho más porque si esto es tan grave y esto puede ser tan peligroso pues voy a intentar que tenga un sentido y que lo podamos hacer bien entonces agitarlo es muy importante porque empezamos a generar esa urgencia en el cliente de querer solucionarlo de querer arreglarlo etcétera etcétera imagínate que yo no sé que a mí se me olvidan siempre las contraseñas de mis de mis plataformas de mis redes sociales y yo no sé que hay esto es como muy absurdo ¿no? pero yo no sé que hay herramientas que me permiten tener todas las contraseñas en el mismo sitio colocadas yo los tengo todo en papeles que voy perdiendo ostras pues si yo no sé que existe esa solución no voy a poder buscar esa solución pero cuando alguien después me presente que hay una herramienta que se llama One Password por ejemplo voy a poder decir ostras pues esto es una potencial solución para tenerlo igual investigo más pero en este punto me voy a quedar como mínimo para verlo para analizarlo y para saber hasta dónde me puede llevar ¿no? digamos tenemos que presentarle una solución de manera atractiva como no sabe que hay una solución a lo mejor ni siquiera está en posición de querer tenerla se ha que decir un problema pero incluso puede haberse por decirlo así asentado en ese problema se puede haber conformado con ese problema por eso es importante que la solución que le planteemos sobre todo esté entrando por los ojos que sea atractiva y que diga ostras esto me va a ayudar de verdad esto me va a interesar de verdad que es una oportunidad real de solucionar esa situación en la que tenemos y como hemos agitado previamente el problema pues la persona ya sabe que es importante solucionarlo ahora mismo antes de que pase algo que no queremos que pase vale nivel medio alto son personas que saben que tienen el problema que conocen que existen soluciones pero hay un tipo de objeción lógica que le está impidiendo tomar acción a lo mejor es el precio a lo mejor es el tiempo a lo mejor es el desplazarse a lo mejor es lo que sea lo que tenemos que hacer con nuestro mensaje a través de las redes sociales es intentar romper esta objeción que puede tener oye si yo sé que el problema del cliente es que no tiene dinero para pagar me lo invento pues lo que tendré que hacer es ofrecerle o plantearle que existen opciones de pagar a plazos si existieran si yo sé que no tiene tiempo lo que tendré que decirle es que precisamente por no tener tiempo es por lo que estás viniendo hasta aquí si tuvieras tiempo para tomar decisiones probablemente no estarías contando conmigo o a lo mejor es que no cree en él oye que me parece genial pero es que yo soy una persona que ha nacido sin oído por lo tanto no voy a aprender nunca a tocar el piano ostras pero es que es que Beethoven era sordo ¿sabes? fue sordo la última parte de su vida y si él pudo tocar así pues tú a lo mejor también puedes aprender lo importante al final de todo el proceso de todo este camino es entender que las personas estas personas están dispuestas a invertir en esa solución siempre que la solución se la planteemos en un contexto en el que para él sea importante y sea adecuado ¿por qué digo esto? porque muchas veces nos empeñamos en lanzar soluciones para las cuales nuestros clientes no están preparados ejemplo tonto a chavales de 18 años por muy perfecta que sea la solución no le puedes ofrecer una solución de algo que cueste 3000 euros porque no lo van a poder pagar de ninguna manera es absurdo habrá que ofrecerle algo que esté adecuado ad hoc a su situación actual y a su capacidad actual voy a dar aquí lo que hay que entre una persona nueva y eso es importante ¿no? el hecho de aprender a jugar con ese nivel de consciencia y acabar de entenderlo y luego por último tenemos el nivel alto de conciencia que es el último ya que tenemos que es que son conscientes del problema son conscientes de la solución han probado soluciones pero no han tenido resultados y como no han tenido resultados están bastante decepcionados con esto incluso han podido ya conformar con el hecho de resignarse a a mí esto no se me va a acabar nunca nunca voy a poder solucionar ese problema etcétera etcétera y etcétera ¿qué podemos hacer en este caso? pues lo que tenemos que plantearles es porque la solución que ofrecemos es distinta a todas las demás ¿por qué triunfó la dieta Duncan? porque te ofrecían perder peso sin pasar hambre que era la situación por la que mucha gente no conseguía cumplir las dietas ¿por qué funcionan las bicicletas eléctricas? porque puedes moverte por la ciudad sin contaminar y sin necesidad de estar haciendo mucho esfuerzo claro yo puedo montarme en bici para ir a dar un paseo pero si me tengo que ir a trabajar con un traje igual no puedo llegar a la oficina sudado entonces algo que me deje a mí hacerlo sin esfuerzo me va a funcionar y me ahorro el coche me ahorro tal y me ahorro no sé qué lo importante es entender cuáles son las soluciones que ha probado nuestro cliente potencial entender por qué no le han funcionado y sabiendo que no le han funcionado entender ese por qué para poder ofrecerle una alternativa es que yo he tenido ordenadores portátiles pero mi problema con los ordenadores portátiles es que la batería duraba muy poco ostras pues con este ordenador portátil tienes una batería que dura un día entero y más lo importante es ir viendo ir analizándolo para saber dónde ha encontrado ese muro para poder hacerlo distinto ¿vale? y lo que decíamos que es tan importante entender esto porque a cada una de estas personas le podremos ir lanzando mensajes en diferentes etapas con publicidad esto es muy fácil porque somos capaces de segmentar a cada una de las personas para que les llegue el mensaje adecuado con las redes iremos haciendo un poco un mix para que al final quien esté en una fase más previa nos entienda tal o no sé qué cuando veamos en la última clase de la semana que viene todo el tema de el email marketing veremos un plan que consiste en atacar los primeros niveles de conciencia en redes sociales para después empezar a elevarlos dentro del email donde es un sitio donde hay mucho menos ruido para poder hacerlo y tenemos mucho más espacio para poder tomar las decisiones adecuadas simplemente lo iremos viendo ¿vale? y para que lo veáis un poquito esto es como se construyen los embudos de venta ¿vale? que es la forma con la que se vende en internet que es una primera parte que generamos atracción lo que queremos es que oye, existo mírame, hazme caso tengo algo interesante te hago una propuesta de valor que normalmente es te ofrezco contenido de valor te ofrezco una solución a un microproblema para que te registres en mi base de datos que es la parte de la conversión a leads aquí muchas veces tenemos un ebook tenemos un vídeo gratuito tenemos muchas cosas para conseguir ese correo en la parte de la conversión a leads y la venta lo que estamos es nutriendo elevando niveles de conciencia acabando con objeciones tanto a nivel de email como a nivel de tanto a nivel de email como a nivel de de otros caminos que podamos tener si los tenemos en otros sitios podemos tenerlos en whatsapp podemos tenerlos en telegram podemos tener muchas cosas para finalmente ir a la parte de la venta y luego para acabar con la venta repetitiva porque una persona que nos ha comprado una vez es una persona que potencialmente nos puede comprar muchas más veces porque al final es como vale he comprado estoy contento estoy satisfecho pues le voy a dar otra oportunidad de hecho cuando llegamos a ese punto incluso nos dan oportunidades por encima a lo mejor de alternativas que son más baratas ¿por qué? porque ya confían en nosotros y todo este proceso que les ha llevado a confiar ya lo han hecho con nosotros entonces ¿para qué buscarte una alternativa? ¿para qué buscarte otra persona? no tiene ningún sentido así que ahí lo tenemos ¿vale? y una de las preguntas que nos tenemos que hacer es ¿el contenido sigue siendo el rey del mambo? porque esto es una cosa que se ha dicho mucho que se habla por todas partes el contenido es lo más importante ¿crea contenido? ¿haz contenido? y la respuesta es que sí y que no que ahora vivimos una época en la que todo se ha ido sofisticando demasiado por lo tanto ya no vale solo con crear sino que tenemos que tener ese plan ¿vale? lo decíamos se da por hecho que basta con crear contenido pero esto no es así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!